Hola, este va a ser el cuarto vídeo de esta serie en la que estoy tratando de explicar no sé si tendré éxito, pero estoy tratando de explicar la razón de la asimetría entre Norteamérica y Latinoamérica. Claro que México queda un poco confuso en esto porque México forma parte del conjunto geográfico llamado Norteamérica, pero culturalmente y económicamente forma más parte del conjunto llamado Latinoamérica. Bien, y justamente pues hombre, una de las preguntas que nos hacíamos al principio es cómo es posible que habiendo sido pues México, por ejemplo, una colonia tan rica y tan adelantada y que tenía pues estas impresionantes iglesias, catedrales, universidades y todo, desde muy pronto, cómo es posible y en qué momento sucedió que las colonias que había, que luego formaron los Estados Unidos, que las colonias norteamericanas acabaron siendo mucho más ricas y que cuando en un momento determinado, en 1840 y tantos, tuvieron un enfrentamiento, la balanza militar se desequilibró brutalmente del lado de los Estados Unidos y México tuvo una enorme pérdida. Claro, no es solamente el esfuerzo militar, sino que normalmente todas esas grandes victorias o grandes derrotas, según desde el lado en el que uno se ponga, pues se deben a que detrás de los soldados hay una enorme potencia, una enorme potencia económica, industrial y productiva y financiera, etc. Entonces, claro, uno dice, bien, ¿en qué momento? Y esto es lo que hemos venido explicando, hemos tratado de demostrar la falsedad de esa frase, de decir, bueno, claro, es que los norteamericanos no tienen indios, los mataron a todos y en cambio en Latinoamérica hay muchos indios y esto pues es la causa que haya el desequilibrio. Ojo, este es un comentario falso y racista, pero muy, muy, muy metido en la mentalidad. Es decir, este comentario yo creo que te lo podrían estar suscribiendo fácilmente el 50% de los latinoamericanos, yo lo he oído muchísimas veces. Y es falso y es racista. Bien, entonces, pues he dado algunas explicaciones sobre por qué es falso y es racista y he estado hablando de los germanos en el Imperio Romano, he estado hablando de los negros en los Estados Unidos, he estado hablando de las misiones jesuitas del Paraguay, he estado hablando de la mentalidad del esclavo. Y hoy quisiera referirme más un poco a temas más, por decir así, socioeconómicos. Y voy a hacer referencia a un libro que para mí ha sido muy interesante y muy definitivo. Yo te recomiendo muchísimo que lo leas. Te lo voy a anotar, te voy a dar las referencias justo aquí en los comentarios debajo del vídeo, que es un libro que se titula ¿Por qué las naciones fallan? Y fue escrito pues hace unos cinco o seis años o algo así. Y bueno, fue realmente un gran éxito y yo creo que da una explicación bastante, si no es la correcta, es la que más se le aproxima hasta ahora o que yo he visto de correcto. Y bueno, tiene muchísima información en comparar países de todo el mundo constantemente y de explicar por qué unos les va bien y otros les va mal. Bien, la tesis fundamental es que a los que les va mal es a aquellos que basan toda su economía, que basan su funcionamiento en una economía extractiva. ¿Y qué es una economía extractiva? Pues es una economía en la que depende pues totalmente de los recursos naturales, los que sean. Llámale petróleo, en el caso de Venezuela, por ejemplo. Llámale cobre, en el caso de Chile, llámale café, en el caso de Colombia, llámale carne, en el caso de Argentina y Uruguay, etcétera. Llámale guano, llámale, bueno, muchísimas, o llámale grandes extensiones de tierra, es decir, unas enormes propiedades de las que se saca, pues no sé, algodón, café, cacao, lo que quieras. Entonces, esto es muy típico de Latinoamérica y de muchos otros lugares, pero en todas partes donde sucede esto, las cosas no van bien, hay pobreza. ¿Por qué? Pues porque esa mentalidad extractiva requiere poca inteligencia, es decir, oye, pues para sacar oro, pues es relativamente fácil, pues oro o plata o lo que sea, ¿no? Esto es, estas economías extractivas son las que estableció ya el Imperio Español en toda Latinoamérica. Cuando pues lo que realmente le importaba al Imperio Español era la plata que salía de Potosí y la plata que salía de México. Y lo demás, bueno, pues muy bien, más bien, algunos colorantes, algunas cosas, pero, bueno, lo sólido, lo realmente importante, lo que movía toda la maquinaria era esas cantidades ingentes de plata que salían tanto del Virreinato del Perú como del Virreinato de Nueva España. Bien, pues, y esto, como te digo, es que no necesita así una gran ciencia ni una gran tecnología ni una gran, bueno, es un tema básico. Y claro, y esto enseguida lo que despierta es las ganas de otro de quedárselo, porque es muy fácil, ¿no? Es decir, sacárselo de en medio. Y esto es lo que hizo, lo que pasó, pues con las independencias. Es decir, los criollos que se independizaron, que eran los mismos españoles, que habían nacido en América, dicen, hombre, ¿yo por qué le tengo que dar una parte a los que están allí en Madrid? Pues me lo quedo todo y ya está, ¿no? Y tiene perfecto sentido, ¿no? Es decir, pues, ¿para qué, no? Y entonces, pues, lo quedaban. Lo que pasa es que no contaban que luego iban a ver todas las guerras civiles porque había otros que pensaban lo mismo. Dicen, ¿por qué se va a quedar esto? Las economías extractivas generan, uno, unas élites que viven como los dioses. Unas élites que gozan de todos los privilegios que te puedas imaginar. Pues ahora piensa tú en países petroleros, en países... lo que quieras. Es decir, hay unas élites pequeñitas que viven alucinantemente bien y otras que viven alucinantemente mal, la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema? Pues el sistema es mano dura, un control militar de la situación y destrucción inmediata de cualquiera que pueda ponerse como enemigo porque no me va a ayudar. Por esto, guerras civiles, golpes de Estado constantemente y ya está. Y una gran cantidad de gente que vive francamente mal. A estas élites que viven tan extraordinariamente bien, ¿les interesa cambiar las cosas? Por supuesto que no. No les interesa mejorar el nivel de vida de la población. ¿Para qué? O sea, viven estupendamente. No vaya a ser que la población se despabile y tengamos un lío. No les interesa diversificar. ¿Para qué? Si yo ya soy súper rico. ¿Para qué quiero diversificar? No les interesa mejorar tecnologías. No les interesa industrializar. Es que no les interesa. Es que no quieren. No les va bien. Todo eso no les va a hacer nada más que traerles problemas porque más ricos no pueden ser. Bueno, mejor dicho, sí pueden ser, pero no les compensa. Oye, pues en el libro este que te menciono cuenta, por ejemplo, como Bobutu, que era un señor que estuvo mandando en el Congo durante 30 años. Pues el fulano es que era prácticamente el dueño de media Bélgica. Se lo había comprado con lo que sacaba de los diamantes y de las riquezas mineras que había en el Congo. Era el auténtico amo. Es decir, tenía en su casa una pista de aterrizaje para que pudiera aterrizar el Concorde, que él lo alquilaba para sus viajes personales. El Concorde, el avión más grande del mundo, pues tenía su pista de aterrizaje personal, personal, en su casa, ¿no? Entonces, ya, muy bien. ¿Cómo podía este señor? ¿Qué más podía querer? ¿Tener dos pistas de aterrizaje o tres? Va por ahí, ¿no? Entonces, todas estas cosas son un poco como el denominador común. Y este es uno de los grandes defectos de Latinoamérica. Hombre, no están todos iguales. Algunos han conseguido diversificar más que otros. O sea, por ejemplo, Chile ha conseguido diversificar. Ya no depende tan demencialmente del cobre, ¿no? Lo que es bueno y, bueno, pues Chile va destacándose del grupo de los latinoamericanos. México, pues con su tratado de comercio con Canadá y Estados Unidos, pues también ha conseguido diversificar mucho y parece que va caminando en una buena ruta y esto es bueno. Pero claro, hay otros en los que te das cuenta y dicen, no, es que esto no va, esto no camina, ¿no? Es decir, tú tienes países como, qué sé yo, pues como Honduras o Nicaragua, que están en manos de 10 familias, ¿no? Lo controlan todo y se acabó. O te vas a Venezuela con su dependencia absolutamente brutal del petróleo. Uno dice, bueno, pues esto es así, es así. ¿Qué es lo que distingue en cambio? ¿Qué es lo que hace que una nación sea más rica? Que no es que la haga mejor, es decir, no estamos hablando de que sean mejores. Pueden ser incluso peores, pueden ser más egoístas, pueden ser más racistas, pueden ser más malos. Y tampoco nada es blanco o negro, sino que todo es una serie de matices más o menos claros. Pero en la medida en que una sociedad hay unas reglas claras, hay leyes claras, hay instituciones claras controladas por distintos sectores de poder. Es decir, no hay una élite que lo maneja todo, sino que el poder está mucho más disperso. No solamente el poder político, que está dividido en diferentes instituciones, sino también pues el poder económico y el poder industrial y el poder financiero y el poder militar. Todo está mucho más repartido y más compensado. Es decir, no hay nadie que sea el verdadero amo, el que diga, aquí se hace lo que yo digo. De alguna forma, las mayorías, por procedimientos políticos o los que sean, pero suelen ser políticos, tienen una capacidad de controlar a los que ejercen el poder y de pedirles cuentas y de exigirles que ajusten las cosas. Y hay una mayor libertad de oportunidades. Mira, con respecto a esto, déjame que te ponga un ejemplo que a mí me parece que es muy interesante. Siempre me ha sorprendido a mí que prácticamente casi todos los inventos los hizo China. A los que quieras, empieza uno a decir el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, etcétera, etcétera. Seguro que tú puedes decir media docena más de inventos hechos por los chinos desde hace muchísimo tiempo. Todas estas cosas las utilizaron los europeos y dijeron, ¡qué bien! Mira, todo esto cómo funciona espectacularmente más. Bien. Y dice, ¿y por qué los chinos no las usaban? Las tenían y las tenían desde mucho tiempo antes, cuando los europeos las descubrieron, se llevaron la gran sorpresa y enseguida trataron de ponerlas en práctica. Para los chinos eran casi juguetes. Mira qué divertido es esto, es un juguete. ¿Por qué no las utilizaron para cosas prácticas y útiles? Bueno, pues por una sencilla razón, que mientras en Europa había muchos pequeños estados compitiendo entre ellos, en China no. En China había un solo estado. Y entonces, tal vez, se iba a meter a lo que le daba la gana al emperador. Si el emperador decía, ¡ah, esto, déjalo! Pues se dejaba y punto. Mientras que, cuando un señor en Venecia inventaba una cosa y no le hacían caso, se iba a Florencia, y si no le hacían caso se iba a Rusia, o a Suecia, o a España, o a Portugal, o a Inglaterra, o a Francia, o a Holanda, el caso es que al final alguien decía, oye, pues mira, esto es que me parece divertido, vamos a ponerlo para... Estaban todos los países europeos mirándose con el ramito del ojo de uno al otro a ver qué está haciendo este y qué está haciendo el otro, porque se daban cuenta de que como uno consiguiera tener ventaja sobre los otros, iban a estar en problemas, ¿no? En cambio en China esto no pasaba. Es decir, la pólvora, ¿para qué la utilizaban? ¿Para armamento? No, para hacer fuegos artificiales. En cambio en Europa, inmediatamente decían, déjate de juegos artificiales, que vas a ver, con esto voy a destrozar a mis enemigos. Es decir, este es un tema interesante, que cuando el poder es uno, único, el único imperio, pues las cosas se ralentizan, se calman, muchísimo más. Cuando el poder está muy dividido, como ocurría en Europa, pues todo es mucho más dinámico. Y quien dice esto a nivel continental, a nivel del continente europeo, también lo dice en cuanto a nivel de cada país. Si dentro de un país hay un poder absoluto que lo controla todo, pues es mucho mejor el reparto de poder y que vayan bulliendo nuevas actividades. Bueno, pues nada, seguiremos hablando y te recomiendo mucho que leas eso. Hasta pronto.